¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Miradas. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Y desde aquí, nuestro cariñoso saludo a todos los peruanos que nos ven a través de la señal internacional, pero también a aquellos que comparten el programa en las redes sociales. Recuerden que ustedes son parte fundamental de Miradas porque siempre nos están pidiendo a sus artistas favoritos y nosotros, por supuesto, estamos aquí para complacerlos. Hoy tengo una invitada que tiene una mirada muy especial. Sus ojos nos hablan de pasión, nos hablan de música, nos hablan de familia. Ella, a través de su voz, puede ser la voz de tantas personas que necesitan decir algo a través de una canción. Ella compone, ella nos habla desde el alma y cuando ella empezó a estar en las presentaciones, en los conciertos, la gente vibraba. Luego pasó a la radio y luego la televisión acogió cada una de sus canciones. No podríamos hablar de Tecnocumbia si no la mencionamos a ella. ¿Quieren saber de quién es la mirada hoy? Tecnocumbia si no la mencionamos a ella. Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Y hoy tenemos la mirada de Rosy War Hola, Rosy querida, gracias por estar aquí Hola, mi querida Fatima, mi guaguita hermosa Encantada de estar en tu programa De verdad que desde el año pasado he tenido sorpresas maravillosas Con mucha gente joven como tú Estoy súper agradecida con Dios por la oportunidad de poder seguir cantando De poder seguir llevando mi arte junto a mi familia Junto a mi esposo y a mis hijos Claro, y además qué bonito porque tú siempre te has caracterizado Por tener una base muy sólida con la familia Y a veces cuando los artistas se pierden es porque no tienen su pozo a tierra Que tú siempre lo has tenido muy claro Sí, bueno, yo creo que el pilar de la sociedad De toda sociedad es la familia Y si la familia no está bien constituida Si la familia no está unida Pues no aportamos nada a nuestra sociedad Y entonces para que una familia esté bien constituida Unida, pues yo creo que la base tiene que estar bien cimentada Entonces yo digo, la base, la unión familiar es la base del éxito Entonces si esa familia está bien unida Si hay éxito ahí Pues vamos a poder colaborar con nuestra sociedad Para que nuestro país salga adelante ¿Y tú cómo has hecho? Porque has pasado por el embarazo Has pasado cuando los hijos están de meses Cuando se enferman Cuando están chiquititos Cuando entraba la pubertad y la adolescencia ¿Cómo se maneja una carrera? ¿Cómo es la vida de una mamá artista? ¿Cómo la has vivido tú? Bueno, como toda mamá Toda mamá Sufriendo, sufriendo Como cualquier madre de familia Porque además, bueno Cuando empezamos con mi esposo Pues este Como se dice Teníamos una mano adelante y la otra atrás Los dos, ¿no? O sea Pero qué bonito eso, ¿no? Y entonces empezamos a ver la manera De poder salir adelante Como pareja Como esposos Como familia Ya cuando vino nuestro primer hijo Este Pues entonces Hubo la necesidad de Decir qué vamos a hacer Necesitamos dinero Para mantener a nuestro hijo Entonces Ideamos muchas cosas Entre los dos, ¿no? Él Él como Compositor Productor Y yo como cantante En ese tiempo Que pues Acababa de llegar De mi tierra De Puerto Maldonado Pero siempre Un poco tímida Tenía la autoestima Un poco baja Pero Nunca era De rendirme O de decir No puedo O decir No, ya Tiro la toalla No Porque tenía siempre en mente Las palabras de mi papá Mi papi siempre me decía Tú puedes chola Tú puedes mi chamaca Eso siempre se me ha quedado Siempre En mi cabeza Porque Enfrentamos desde niña Muchas cosas Él me Me ponía a los concursos Me apuntaba Decía No, sin que me diga nada Él decía Ya mi hija va a competir En los concursos de canto Y entonces el papá venía Y me decía Chola vas a cantar acá Y entonces Ay ya papi Yo contenta Pero mi mamá Si se molestaba ¿Cómo le vas a inscribir En esos concursos? Y si pierdes Se va a poner a llorar Y él decía No, no tiene por qué llorar Si ella pierde Ya para la próxima Se prepara mejor Pero ¿y cómo así? Entonces me daba esa confianza Y a pesar de que yo tenía miedo De estar acá en Lima Como te digo Pero decía No, tengo que arriesgar Te entrenó Porque esas palabras De mi papá me quedó Tú puedes chola Entonces ya Voy a intentar Y así Y así con mi pareja Con mi esposo Empezamos a idear muchas cosas Empezamos a grabar cassettes En ese tiempo Había un cassette Entre nosotros Ahí nomás En la casa Con temas ya conocidos Cuando no éramos Obviamente En Rosigual Yo no Cuando no era Rosigual Entonces Y vendíamos los cassettes A nuestras amistades En el colegio De nuestro hijo Y así Íbamos ideando cosas Yo vendía chup Empecé a hacer chup Para vender Gelatina En bolsitas Y él O sea, le voy a con las manos Sí Empezó a vender Mariscos Embolsados En una fábrica Que había cerca De la casa Donde vivíamos Y así O sea Teníamos que salir adelante De alguna manera Ahora Es bien interesante Porque ahora Con todos los estudios De la neurociencia Sobre lo que El cerebro no sabe Que es verdad y mentira Tu papá estuvo Entrenándote En neurociencia De que sí era posible De que tú podías Y por eso No había duda en ti ¿No? Qué importante el mensaje Que le damos a nuestros hijos Exacto Eso Eso yo creo Que me ayudó muchísimo No, no creo Definitivamente estoy Segura que eso me ayudó Porque cada que yo tenía Ay, voy a hacer No, será Y pum Tú puedes chola Tú puedes mi chamaca Tengo que estar O sea Eso Esas palabras Siempre retumbaban en mi cabeza Y siempre Y siempre Y en los concursos Que iba y cantaba Ganaba siempre Entonces Eso me da mucho más confianza Para poder seguir ¿Y cómo así descubre tu talento Para cantar? ¿Cuál? Desde chiquita Tú ya cantabas Te gustaba escuchar música Con él ¿Qué hacías? A los cinco años de edad Mi papá viene de una familia De cantantes Todos sus hermanos Y él Tenía un grupo Los hermanos Guerra Y después ya los hermanos Amarumayo Pero cuando yo cantaba En la casa Y se reunían El cajón La guitarra Y todo Y yo estaba Pues en medio Y en una de esas Que ellos se iban A las peñas A cantar A las radios Yo le decía Papi A los siete años Habrá Yo seis, siete años Y le dije Papi Yo sé cantar Yo quiero ir a cantar contigo Y él me dijo ¿Segura? ¿Segura? Ay, pero qué lindo Entonces Ya, entonces vamos Y recuerdo Que la primera vez Me llevó a escondidas Porque mi mamá Atravieso también Sí Pero me llevó Como él podía Pobrecito Porque yo me puse Mis zapatitos De colegio Porque en ese tiempo Los zapatos de colegio Eran para todo Para la calle Y para el colegio Y eran los zapatos elegantes Claro Entonces Mi zapato Él me peinó como pudo Y una ropita ahí Que encontró Y me llevó Pero Me fue a cantar Con él A la peña A la radio Y los turistas No sabes Me llenaban de Propinas de dólares ¿No? Y yo feliz de la vida A una chiquita linda Ahí cantando Con esos ojos bivarachos Que tienes Imagínate Y cuando íbamos a las radios Me tenían que subir En una silla Porque yo no alcanzaba En ese tiempo Habían micrófonos Nomás Claro De a pie Y entonces Me subían a una silla Para cantar con él Cantaba dúo ¿Y qué cantabas ahí? Cantaba rancheras Cantaba balarra ¿Te acuerdas de alguna? Sí, por supuesto Mi primera ranchera Que fue Una copa Con vino y veneno Por error criminal Del destino Con los ojos vendados Bebieron Los que siempre Se dieron cariño Y recuerdo que Siempre que me diera El cariño Son culpables Los padres más crueles Que jamás Merecieron ser hombres Van por ahí Engañando a mujeres Y negando a sus hijos Yo me mandaba Toda la canción Y recuerdo que Mis lágrimas Se salían Porque Yo me adentraba Mucho en la canción Siendo muy pequeña Me imaginaba Son niños abandonados Exacto Me imaginaba Y venían los turistas Y me decían No, pues mamita No tienes papá Y yo No, sí Ahí está mi papá Con el sentimiento Claro Y yo se admiraba De la forma en que yo Porque es que es cierto Yo me ponía Como tú dices Como si no tuviera papá En los zapatos De otros niños Y eso me hacía Me hacía llorar Me dolía Y entonces así Cada canción que yo cantaba La letra era para mí Muy importante Porque yo Me adentraba a la letra Y me ponía a cantar Y pues parecía Una niña vieja Porque imagínate La canción por ejemplo Como una magdalena Me pides Que yo te perdone Que si te he querido No lo he de negar Arrepentido Quieres volver a mí Te repito Que nunca Vete Vete De aquí Pecaste Como una magdalena Solo lástima Y pena Es lo que siento Bordí Yo cantaba así Tiene una niñita Y así Y no señalaba Y entonces Porque de verdad Lo sentía Y la gente Pues ya tú saben Y tu papá También estaría así Emocionado Y orgulloso Mi padre Decía no Hablaba con mi mamá Alguna vez Decía Yo no sé tu hija Cómo es que siente Tanto las canciones Si ella es una niña O sea por ejemplo Esa canción Una persona Que cantando a su pareja O que sea Alguien que la dejó Pero es que Yo me adentraba a la letra Me imaginaba Que a mí me estaba pasando Lo de la letra Entonces Eso a mí Para mí era fácil Poder Pero no porque Yo lo quería hacer Sino porque Porque me adentraba Tanto a la letra La canción Y poder Yo decía Entregarle a la gente Lo que yo estaba sintiendo Cantarle Y mucha gente También se conectaba Conmigo Y a veces Algunos ahí En los conciertos Que ahora Como Rossi War Cantando Pues la gente Llorando conmigo Cantando conmigo Y yo creo Y yo creo que es eso Porque viven la letra Igual que yo Viven conmigo Cada una de las letras En las canciones Quiero compartir algo contigo Para que ahí me comentes Vamos a lanzar algo A ver Vamos a escuchar ¿Lo tenemos? Ay papá Como quisiera Que me abraces Como antes Como quisiera Que me cargues Como entonces Cuando viajabas A mi lado En cada una De mis vidas Era feliz Cuando me alzabas En tus brazos Hoy no sé Si es pedirte Demasiado Oh mi Dios Yo quiero ver A mi papi Como antes Dale fuerzas Para que siga A mi lado Escuchando esta canción Tan linda Y qué Qué bonitas Estas lágrimas Tú y Rossi Esas canciones Las hice cuando Él estaba enfermo Cuando estaba un poco mal Tenía la esperanza De que se recuperara Pero bueno No fue posible Y de pronto Diosito Quiso llevárselo Pero tampoco Tampoco quería verlo Sufrir Porque sabía yo Que estaba sufriendo Porque a él no le gustaba Estar en cama Postrado Él quería levantarse Y no podía Entonces yo Siempre le pedía A Dios Que por favor No lo dejara sufrir Que yo no lo quería Sufrir Ni nada Y de su familia Mi madre Mis hermanos Todos ¿Quién va a querer Ver a su familia Sufrir? Y bueno Hice esta canción Pensando en que Pidiéndole a Dios Y diciéndole a él Lo que él siempre Menos mal Él la escuchó Él escuchó La canción que le compuse Porque bueno Yo la compuse en un momento Así estaba Lavando los platos En mi cocina Y recuerdo que Empecé De pronto acordarme Ah mañana Tenemos que viajar A tal sitio Y de pronto Pucha Recordé que Él me llevaba A veces me cargaba En el carro Y me llevaba Hasta el escenario Cargada O a veces Cuando terminábamos De actuar Él iba al escenario No esperaba Que yo bajaba Por la escalera Si no Él se iba ahí Por donde el público Me decía Ven salta chola Y me llevaba Cargando al carro Entonces De pronto Empecé A querer Que eso siguiera Y si mi papá Estuviera Seguiría haciendo Las cosas ¿No? En los conciertos Seguiríamos pasando Igual Y entonces empecé Ay papá O sea se me venía Así la letra Y fui Y le dije Tito Este quiero hacer Esta canción Por favor Se me está ocurriendo Porque me ocurrió De mi papá Y me pusieron Y él me dijo Ya ven ven Agarró la guitarra Y yo empecé a cantar Y él empezó A acompañarme Y a seguirme Con la guitarra Y la grabamos ¿No? Porque a veces Uno haciendo Una otra cosa Se nos va Las melodías Se nos van La letra Entonces Lo grabó En su celular Y ya Listo Lo vamos a hacer En cuanto podamos Y así Así quedó Yo creo Que las canciones Salen así Cuando tú Estás pasando En algún momento Que Más crítico O también Momentos de alegría O etcétera ¿No? Es fácil Poder hacer cosas Porque lo sientes En ese momento Estás pasándolo ¿No? Y bueno Esa canción Salió así Para mi papi Y qué bueno Porque a veces Uno es medio egoísta Y pide que no se vayan Y los ángeles Que Dios manda A la tierra También tienen que volver A seguir A estar en el cielo Y tienes a tu ángel Que te cuide Y me imagino Que lo sientes Todo el tiempo ¿No? Sí, sí Cada que yo estoy En el concierto En los conciertos Siempre digo Cuando ya terminamos Muchas gracias A nombre de mi banda caliente A nombre de mi ballet A nombre de todos Los nombro a toda mi staff Y a nombre de mi papi El gato Guerra Te amo papi O sea Porque sé que él está ahí conmigo Lo siento ¿No? Y entonces Porque él siempre estaba conmigo Pues en todo momento Desde niña ¿No? Y hablando de la música Y de las emociones Hay un vals ¿No? Que lleva tu nombre ¿Vamos a escuchar un poquito? Ah En una silla Era tan solo una niña Mi voz Ya se escuchaba En radio madre de Dios A mí me da radio En el cascamarquino Hacía mis fininos Después de los que Ahí está justamente En esta canción Esos recuerdos De los que me contaban En las peñas que cantaba El cascamarquino Era una peña De un amigo de mi papá Que pues Él contrataba A los hermanos Guerra Para ir a cantar Y pues el grupo Los hermanos Guerra Estaba ahí siempre Radio madre de Dios La primera radio Que fui a cantar En que me pararon En una silla Para poder alcanzar El micrófono En fin Recuerdos muy bonitos Desde mi niñez Y que mi papá Siempre ha estado conmigo En los colegios Somos ocho hermanos Y yo soy la mayor De ocho hermanos Entonces mi mamá Pues se quedaba en casa Cuidando a mis demás hermanos Me decíamos La mamá gallina Porque ella no salía A ningún lado Porque tenía que estar Ahí con mis hermanos Cuidarlos Y quien se encargaba De llevarme al colegio Era mi papá Cualquier actividad Día del padre Día de la madre Él estaba ahí Era una relación Muy cercana Demasiado cercana Muy 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 cercana Con mi padre Claro Y que bueno Que él te vio Disfrutó Y pudo ver Todo este crecimiento Tuyo Yo le agradezco Mucho a Dios El que él haya podido Vivir un poco De lo que Prácticamente Él fue el artífice Él me lanzó Me dio mi empujoncito Él me enseñó En mis primeros pasos Como cantante Como artista Y bueno Pues ya después Vino Tito Maury Quien me pulió Justamente Porque dice Que una niña Tiene que tener Un padre bueno Que la quiera Que la engría Para conseguir Un hombre bueno También Y es lo que Lo que esta teoría Tú has demostrado Con Tito Que también Es un hombre Que justamente Te cuida Te protege Te deja ser ¿Cómo lo conociste? A él lo conocí Por medio de un casting Ajá Es un poco gracioso Esto porque Bueno yo entré A una imprenta A pegar cajas Porque Bueno estaba Vivía con una tía Acá en En invitarte Recuerdo Y este pues Quería ayudar A mi familia Porque como te digo Son muy numerosos Y obviamente El sueldo de mi papi No alcanzaba ¿No? Hemos sido una familia Muy carente Carente económicamente Pero Hemos vivido felices O sea Comemos Sopa de piedra Pero todos juntos Claro Y un platanito Un pedazo de plátano Con pan Pero todos juntos Claro Entonces Cuando yo Cuando ya vine para acá a Lima Entonces dice Tengo que ayudar A mis papás Mandar algo A mis hermanos Entonces Ay Decía ¿Qué hago? Entonces hablé con mi tío Él trabajaba como gerente En una imprenta Pegando cajas Él es Julio El Galvaldárrago Tío papá Le digo Porque él Él fue muy bueno Conmigo En los momentos Que estuve acá en Lima Que me crió con mi tía Entonces Él me dijo Yo le digo Tío quiero trabajar Por favor Para mandar algo A mi familia A mi casa Y me dijo Ya Ok Te voy a llevar A la imprenta Y vamos a ver Y me llevó Y quedé ahí En la imprenta Y recuerdo Que yo no sabía Pegar cajas Cómo se hace esto Pero Todas las que estaban ahí Las chicas Me dijeron Porque la sobrina del gerente La sobrina del gerente ¿Y qué edad tenías más o menos? 18 años Acababa de cumplir 18 años Entonces Y ya me dijeron Entonces Venga A ver si se pega Pero yo era pues muy lenta Claro Y o sea Yo estaba En un ratito Pegaban 800 mil cajas Dios Y teníamos que apuntar En un papel La cantidad que se hacía Y una señora me dice Ya ve Yo te voy a ayudar Mira Sí se hace Para que pegues Fum Valias en un momento Me ayudaban Y les agradezco también A todos ellos Que me ayudaron mucho Entonces Ahí en el trabajo Hay una que otra vez Día del trabajo Llegó Una chica Yo voy a bailar Oye ¿Tú qué puedes hacer? Que no sé qué Entonces Tú puedes saber ¿Qué puedes hacer? Y yo Ah bueno Pues puedo cantar Ah ya listo Ya ya va a cantar Y así ¿no? Y llegó el día El trabajador Hicieron el evento ahí Y entonces Yo me tocó cantar Pues y me puse a cantar Y canté una canción Y dieron otra Canté otra Y ya está Desde ahí hasta ya Pasaron meses así Y este Una amiguita Se hizo una amiga María Jesús Cernaqué Y que ella me dice Rosy ¿Por qué no buscamos Otro trabajo? Porque acá nos están Pagando muy poco ¿Ah sí? Y yo Ah ya pues ¿Cómo que? Sí, sí Vamos este Aunque sea pegando caca Pero lo que sea Pero otra cosa Pero no Puntalados Entonces Ya ok Le digo Tú buscas por un lado Yo busco por el otro lado Y entonces ella viene Un día Llega con El periódico En el comercio De ese tiempo Me acuerdo Y dice Rosy ya Encontré trabajo Entonces Allá chévere Y me dice Y me enseña Y ahí decía Se busca vocalista femenina Y entonces yo le digo Oye tú estás loca Le digo No Y ¿Cómo voy a ir ahí? Y le digo Mira acá ¿Cuántas cantantes habrán Con experiencia? Que han estudiado En un conservatorio Han estudiado Este Digo para la voz No, no, no Le digo Estás loca Yo no la hago No, que sí Que tú tienes bonita Vos yo te he escuchado Cantar Y tú cantas lindo Y que no sé Y yo decía Me emocionó Pero a la vez Le dije Porque dije Hay que estudiar canto Yo no estudiaba canto Pero si tú cantas lindo Entonces yo le decía Bueno Ya a ver Pero yo no conozco Yo te llevo En serio Pero le digo Y cuando voy a llegar tarde A mi casa Y mi tío se van a molestar Porque mi tía se va a molestar Porque voy a llegar tarde Le decimos que vamos a hacer Sobre tiempo Y te quedas Ella solucionaba todo Hay que decirle a tu tío Que vas a llegar tarde O va a llegar al otro día Porque vamos a hacer Sobre tiempo Ya, ok Y siguiéndole todo Y así hicimos Nos quedamos en sobre tiempo Además que también Se ganaba más, ¿no? Pero antes de que me sigas Con la historia Quiero compartir una mirada contigo Antes de que venga Lo otro A ver Hola, buenas noches Mi nombre es Mari Soy amiga de Rosiguar Trabajamos juntas Nos conocimos en una imprenta Desde que nos conocimos Hubo mucha empatía Mucha química Siempre andábamos juntas De arriba para abajo Hasta que llega un momento Creo que fue recorte de personal Y pues había que buscar trabajo Entonces me pongo a ver en el periódico Y encuentro que necesitaban una cantante En el grupo de Tito Y le digo Rosy, vamos, vamos Yo te acompaño Y ella me ponía miles de excusas Porque no quería ir Y yo le digo Vamos Y cantas lindo Vamos, vamos Hasta que me hizo caso Y fuimos Y había mucha gente Si es verdad Y ella pasó Pues llegó el momento Y desde ahí Ella lanza su carrera musical Y yo feliz De haber colaborado Con un granito de arena En insistir Para que vaya al grupo A hacer su casting Lo hizo muy bien Y ella tiene una voz Excelente Muy, muy, muy linda Así que Pues yo creo que Esa es la anécdota Que nos une para siempre Porque yo feliz Como digo De haber colaborado En que ahora sea Rosy para el mundo Y amiga Sabes que te quiero un montón Sabes que Siempre voy a estar Para cuando me necesites Así que Muchas, muchas felicidades Te quiero mucho Y yo para ti Es verdad que Bueno María Como te digo Ella Yo podía mirarle peros Pero ella Ya hasta que me ganó Por cansancio Te juro Ya vamos Pero que suerte Que fue así Ella tan insistente Porque si ella no me insistía Ya ahí quedaba No tendríamos a Rosy War Permíteme hacer una pausa Porque la historia continúa Continúa Así que Regresamos con la mirada De Rosy War Ya volvemos Yo soy celosa No Lo puedo negar Estamos de regreso Con Rosy War Y a mí me encantaría Que ustedes que están en su casa Estuvieran sentados aquí Para que vean la mirada de Rosy Es una mirada Llena de luz Tienes mucho brillo Mucha luz Es impresionante O sea, lo que tus ojos transmiten Y yo creo que eso La gente lo siente Es impactante La luz que tú tienes Rosy El boom de la tecnocumbia O sea, de pronto Sales con una propuesta Que la gente Conectó de inmediato Era como que si ya estaba En la sangre de nosotros La tecnocumbia Y había todo un trabajo detrás Sí, claro Con mi esposo Bueno, él más que nada Él era el que se encargaba De todo Y llegó un momento En que ya no podía Con todo Entonces fue ahí Donde él decide Buscar otras personas Para que lo apoyen Para hacer los contratos Para la prensa Claro Y entonces decidimos Buscar otras personas Y encontró En primer lugar Nuestro primer manager Que fue Giovanni Mena Luego Marco Collazos Que bueno Está en el cielo El abuelito lindo Que yo le digo Él es el que estuvo Más tiempo con nosotros Y ya se encargaba De los contratos Y luego El jefe de prensa Que también ya se hizo Todos ellos luego Se llegan a ser parte De una familia musical Porque todos Pues reman a un solo En un barco A un mismo puerto Entonces Era muy bonito Tenía mi ballet Mis dos chicas Que bueno Eran sobrinas de Tito Porque después también Todo empezó Así como que Como jugando En una fiesta familiar Chicas Vamos a bailar Con mi tía Ya empezaron a bailar Y de ahí Oye ¿Por qué no bailan conmigo? Pues sí Vamos a bailar Y así fue No es que yo hice Un casting para bailarinas No O sea Salió así de la nada Y entonces empezamos A trabajar En cada sitio Que íbamos a trabajar Encontrábamos gente Muy joven De todas las edades ¿No mamá? Y gente que iban Con mamás O papás Con sus hijos Hacia los hombros O bebitos Y nos hacían tomar fotos Y yo me tomaba fotos Con ellos Y ahora Hace poco El año pasó De estar en Oxapampe En un evento Como te contaba Este Donde habían Puros jóvenes Puros guaguitos Como yo digo Y entonces Y muchos de ellos A la hora que terminé El concierto Pues me llevaron Mira yo soy esta Estaba Bebito en su plazo De su papá Otros así Yo por Dios Eres tú Sí Emocionada Porque además Yo de verdad Yo me preguntaba Qué hacía yo En ese concierto En ese festival Muy importante Que fue De Selvámonos Porque veía Tanta gente joven Artistas jovencitos Públicos jovencitos Puros guaguitos Decía yo ¿Qué hago aquí? Y no me imaginé Que ellos sabían Mucho de mí No me imaginé Y estás muy presente Y es impresionante Cómo te has mantenido En el tiempo Porque hubo el boom De la tecnocumbia Y después vinieron Otros fenómenos Musicales Con otro tipo de grupo Pero es como que Rosy War Está siempre ahí Y se necesita Bueno además Esta voz Que tú tienes Nosotros salimos A giras grandes Por el extranjero A Europa Tres meses Y ya entonces Ya no estábamos Aquí en Perú Y algunos pensaban Ya Rosy ¿Dónde está Rosy? Tienes una calle Tengo una calle En Belice Que es otra De las cosas Que me iba a imaginar En mi vida En Centroamérica Una calle Una calle con mi nombre Perú Steve Rosy War Y yo por Dios A peñizcarme A ver si estoy soñando O no Es increíble Cómo es que públicos De otros países Que no hablan el español Que dominan el inglés Y que se hayan aprendido Mis canciones En español Es increíble Yo llegaba allá Y cantaba mis canciones Y Es emocionante Cuando tú estás ahí Es increíble Porque tu corazón Que está a mil por hora Porque no lo puedes creer No lo puedo creer Déjame compartir Uno y otra mirada contigo Vamos a verla Hablar de Rosy War Es referirse A un momento De la historia De la música tropical peruana Chicha Denominada Tecnocumbia O Chicha basónica La significación O importancia De Rosy War Fue el ejemplo Y el impulso Que sirvió Para que otras mujeres Pudieran Participar En el ambiente tropical Liderando Agrupaciones musicales Formando Agrupaciones musicales Pero de una manera Protagónica No con ese Tono Lastimero O ese tono De sumisión Que en algunas canciones Exigen O buscan Que las mujeres Padezcan En las historias De estas músicas Sino más bien Con un protagonismo Frente a las adversidades De la vida Como también A las relaciones De sus parejas De ese modo Lo importante De la Tecnocumbia Con Rosy War Fue este protagonismo Y esta voz cantante Que tuvieron En esta época Desde la sociología El fenómeno Rosy War Y tú te preguntabas ¿Por qué me han invitado A hacerlo? Vámonos Ahí está Imagínate Y también Eso me hace acordar Cuando fuimos El año pasado También a Brasil Fue otro momento En el que Dios mío Yo simplemente Dios gracias Porque Recibí tanto cariño De tanta gente Que tú nunca has visto Y que estás por primera vez Estuve en Belén Para Brasil Y un montón De gente joven De todas las edades Y me decían Rosy Tú formas parte De nuestra Cultura musical Y yo no lo podía creer Yo les miraba Con atención A todo lo que me decían Tú formas parte De nuestra cultura musical Por Dios Te hemos esperado Veinte años Y yo Tampoco no lo podía creer Yo decía Gracias Muchas gracias Y verdad que Y se tomaban fotos conmigo Y me decían Todas estas cosas Que te digan Que formas parte De la cultura musical De otro país Que no es el tuyo Realmente yo creo que Este No sé Te sientes orgulloso Porque de pronto Estás contribuyendo Con un granito de arena A que pues tu música Sea conocida En otros países Y creo que de alguna forma O otra Estás representando A tu país Y entonces eso Realmente me hacía Sentir un poco Orgullosa Y decir Ay que bueno Estoy haciendo las cosas bien Y no Y eso En Brasil Estuvimos también El año pasado Hemos estado en Argentina En Colombia En Ecuador En Ecuador Donde también Tengo un público maravilloso Que siempre que voy Es increíble Como me reciben Desde la primera vez Que tuve la oportunidad De estar ahí O sea Yo digo Gracias Dios Porque Toda esa gente Todas esas personas mayores Que han estado En mis conciertos Que llevaban a sus niños Ahora ellos Están crecidos Hasta se han casado Algunos Algunos siguen Solteros Y pues siguen Escuchando mi música Y siguen Haciendo escuchar También a los suyos Porque también Otros niñitos Llevándonos ahí A los conciertos Es increíble Es lo bonito Mis peluchitos hermosos Compartir Vamos a hacer una pequeña pausa Permítelo un melo Por favor Y regresamos Con la mirada De Rosy War Volvemos Esa es la mirada De Rosy War Queridísima en el Perú Y en todo el mundo México Inglaterra Estados Unidos Todos Todos A los pies De nuestra querida Rosy War Rosy te voy a pedir Que me dejes Alguna palabra O alguna frase ahí En nuestra pizarrita Con gusto A ver Vamos a ver Y qué lindo Qué lindo Poder disfrutar Ahí está Vamos a ver Qué nos deja Nuestra querida Rosy Rosy nos ha enseñado Que hay que creer Y pedir mucho al cielo Porque todo es posible Y que Es tan importante Que en casa Le digamos A nuestros niños Que pueden hacerlo todo Miren el ejemplo Del papá de Rosy Y tener un compañero al lado Que nos haga crecer Que nos haga pillar Ahí está Qué lindo La unión familiar Es la base Del éxito Ajá Miremos a nuestra familia Ahí está nuestra Fortaleza Esa familia es única No hay otra familia Como la que tenemos Y justamente Rosy War Ha trabajado Muchísimo en ello Gracias Rosy Ahí está ¿Y qué dice? Ah Qué lindo Estamos En la cuarta fecha estamos Ahí está Muy bien Ya lo saben La unión de la familia Es La unión familiar Es la base del éxito Es la base del éxito Y creo Rosy Que eso es lo que tú has logrado Gracias Porro Por haber llevado siempre El nombre del Perú tan alto Gracias por tu aporte Gracias por tu manera única De cantar Y sobre todo De sacar adelante A tu familia Sin perder Tus pasiones Tus sueños Tus ilusiones Y has demostrado Que las mujeres Todo lo podemos Cuando lo hacemos De corazón y de pasión Así es Así es Bueno yo antes de despedirme A mi guaguita hermosa Te agradezco Fátima De verdad Y quiero agradecer Y mandar un saludo Muy especial A mi tierra adorada A mi tierra amada Puerto Maldonado Madre de Dios Que muy pronto Van a enterarse De sorpresas Que ya voy a traer Desde allá Porque mucha gente Emprendedora Trabajadora de mi tierra Pues está haciendo Muy buenas cosas Con todo lo que produce Mi tierra Y con todo lo que tenemos Allá en el pulmón del mundo ¿No? Por parte del pulmón del mundo Así es que pues un saludo A toda mi gente De mi madre de Dios querido Y de mi lado Valencia En especial Porque a sus orillas nací Y bueno A todos mis peluchitos Y peluchitas hermosos Como tú Que siempre están siguiéndome Gracias ¡Los amo! Gracias Ha estado aquí La mirada de Rosy Igual Sigan en sus redes sociales Que sea toda la información Gracias Rosy Querida Me ha encantado Me ha encantado Estar contigo Ha sido una maravilla Conversar Y aprender tanto de ti Rosy Igual Nos vamos Ya sabes Miradas De los viernes de la tarde Ahora chau Chau Tu amor De los viernes de la tarde